Bueno, estamos con David Carrero, un emprendedor en serie de la Internet Española y fundador, entre otras cosas, de StackScale. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a ti por contar conmigo, Corti. Oye, lo primero, por si alguien nos tiene todavía en el radar, ¿qué es StackScale? Pues StackScale somos una compañía, me gusta decir europea, aunque bueno, somos españoles y demás, de infraestructura y cloud privado principalmente. Estamos muy orientados a clientes medianos y grandes que tengan grandes necesidades de computación y grandes necesidades de infraestructura de red. Cuando digo grandes, también pueden ser pequeñas, pero especialmente podemos ayudar a quien tiene esas grandes necesidades. Vale. ¿Con qué tipos de compañías trabajáis más o menos? ¿Qué verticales? Pues al principio teníamos mucho comercio electrónico, pero a día de hoy estamos muy diversificados. Además de clientes de comercio electrónico, tenemos diarios online, compañías de medios de pago. Tenemos grandes compañías que cotizan en bolsa, que tienen sus sistemas de gestión alojados en infraestructuras nuestras. Tenemos algunas compañías de viajes de las que han resistido un poco el impacto del coronavirus. Vamos, un poquito de, diría de todos los sectores también de educación, que me lo he dejado de lado, que he estado tan en boca ahora también con toda esta situación. Pues un poco, casi que estamos en prácticamente todos los sectores que necesitan infraestructura digital. Vale, perfecto. Y yo estoy seguro que, claro, al final gestionáis la base de muchos negocios que mueven mucho dinero. Y con lo concerniente a ciberataques, ¿qué cosas hacéis desde una empresa como StackScale para guardar en la medida de lo posible a vuestros clientes de ciberataques y amenazas digitales? En nuestro caso, bueno, StackScale tiene una red muy sobredimensionada, que es capaz de absorber, pues, multitud de ataques, dependiendo también de qué tipo de ataque. Pero al final de lo que se trata es que cuando llega un ataque, pues, tratamos de identificarlo y se ponen medidas de contención. Medidas de contención, que en algunos casos pueden ser automáticas, con sistemas de DDoS. Y en otros casos, pues, son medidas de contención, no podríamos llamarlas manuales, pero son medidas de contención de ataques que es complicado identificar. Pero cuando aparecen en alguno de los sensores, lo que se hace es que se actúa de forma manual para contener el ataque. Si bien es cierto que muchos de nuestros clientes, por cómo tienen desarrollada la infraestructura con StackScale, están, pues, muy sobredimensionados a nivel de red y a nivel de infraestructura, pues, es muy complicado que cuando llega un ataque, el cliente, pues, llegue a haberse afectado en el servicio. O sea, podría llegar en un momento a tener lentitud, pero no a caerse el servicio, porque antes o bien se han activado las medidas automáticas de control, o bien estamos actuando de forma expresa para ese cliente. Vale. Oiga, ya has hablado de ataques de DDoS, ¿no?, de negación de servicio y otros tipos de ataques. Vale. Cuéntanos un poquito, ¿qué es un ataque de denegación de servicio? Luego te preguntaré también por otros tipos de ataques que soláis ver con cierta frecuencia. Vale. Al final, un ataque de denegación de servicio, pues, es enviar mogollón de paquetes de basura con diferentes protocolos contra una serie de IPs o un grupo de IPs, tratando de saturar la conectividad o incluso los equipos de computación que haya por detrás de esa conectividad. Vale. Y lo que buscan, entiendo, es que un site no dé servicio, ¿no?, aparezca como si estuviera caído debido a esto. Claro. Al final lo que buscan es o bien que la infraestructura caiga o que esté tan saturada que nadie pueda entrar. Es por decirlo de alguna forma, si tenemos un giga de ancho de banda y nos copan el giga de ancho de banda con basura, pues, los clientes lícitos no pueden entrar porque el canuto está a tope y no hay ningún hueco por el que podamos entrar. Claro. Vale. Y estos ataques son porque buscan que no demos servicio y no ganemos dinero, ¿no?, lo que podría parecer la competencia, entre comillas, o buscan algo más profundo. Pues, yo entiendo que depende de cada caso, ¿no? Igual en casos concretos relacionados con banca o con sistemas de medios de pago, igual lo que están buscando es encontrar una vulnerabilidad. O sea, al mismo tiempo que están atacando, están tratando de identificar potenciales vulnerabilidades por las que intentar hackear, hackear el sistema, encontrar un agujero por el que entrar y poder liar alguna más gorda. O sea, esa suele ser una de las motivaciones. Otra también puede ser, pues, simplemente que quieran que ese sistema esté caído. Pues, lo típico es cuando son, pues, a ver, si hago un caso. O, pues, por ejemplo, que, bueno, que recordar, en las pasadas elecciones españolas, pues, había determinado grupos de hackers que atacaban páginas de los partidos políticos. ¿Cuál era el objetivo? Que nadie pude visitar las páginas. Yo entiendo que con un comercio electrónico, pues, el objetivo, más que no puedan acceder a la página, siempre suele ser intentar robar información, ¿no? Porque el hecho de que el comercio electrónico deje de funcionar tampoco le aporta nada al hacker. A no ser que esté haciendo eso y, al mismo tiempo, pida un rescate, que también podría darse el caso, ¿no? De que estén atacando y, por otro lado, estén chantajeando al dueño de la página para decirle, dejo de hacer el ataque si me pagas una recompensa por ello. Claro. Y, oye, ¿hay algún otro tipo de ataque que sea más o menos común, como pueda ser el de denegación de servicio? Pues, a ver, luego hay un mogollón de ataques. Es que, dentro de denegación de servicio, podemos englobar un montón de tipos de ataques que van contra la red. Otro tipo de ataques, pues, puede ser el estar con bots automáticos que van probando vulnerabilidades, que no es un ataque que en un momento dado se pueda detectar tan fácilmente y, básicamente, es que lo que hacen es atacar con mogollón de script que van probando si encuentran una vulnerabilidad. Entonces, a ver, la única forma de detectar este tipo de ataques es que el sistema de control de ataques, pues, tenga, pues, soluciones tipo WAF para poder detectar reglas de este tipo para, en un momento, decir, bueno, pues, alguien está enviando un script concreto que está probando a ver si un PHP es inseguro. Pues, si tienes un sistema de control que detecta ese tipo de script, podrás parar ese ataque. Porque esos ataques, muchas veces, ni te enteras, ¿eh? Porque no tienen por qué ser muy grandes. O sea, puede ser un ataque pequeño buscando si determinado script es inseguro. ¿Que no es inseguro? Pues, no pasa nada. Pasa de lejos y ya está. ¿Qué es inseguro? Bueno, pues, entonces ya entiendo que lo que hacen es que avisan al que tiene la red de ataques funcionando y le dicen aquí hay un sitio inseguro e intentan hackearlo y entrar a ver qué pueden sacar de ahí. O sea, muchas veces cuando entran, pues, a lo mejor lo que hacen es, pues, imagínate, si no pueden robar información, se dedican a enviar spam o a enviar phishing desde tu propio servidor de correo. Y al final eso es otro ataque. Consiguen entrar a tu máquina para enviar correo y con el correo envían phishing para intentar, pues, que la gente se crea que es un mail de un banco y den sus credenciales. ¡Qué curioso! O sea, a veces eres como un intermediario, ¿no? En todo este proceso. Sí, en algunos casos somos como un intermediario. Vale. Oye, comentabas que teníais, pues, eso, medidas para saber, guardar todo esto, algunas automáticas, otras manuales. A pesar de esto, ¿es suficiente como negocio, no? Cuando uno tiene un negocio digital, ¿es suficiente con las medidas que tiene su proveedor de infraestructura? ¿O cada uno de nosotros tenemos que hacer algo proactivamente para tener más seguridad? Normalmente, casi todos los clientes tienen medidas adicionales a las que tienen los proveedores. O al menos, en nuestro caso, diría que si no todos los clientes, casi todos, tienen medidas adicionales. Esas medidas adicionales, pues, pueden ser sistemas de cortafuegos adicionales a los nuestros. Incluso hay algunos clientes que tienen CDNs por encima de determinadas plataformas, además de nuestras medidas de control, para siempre poner una puerta más a un potencial problema. Vale. Y, además de esta CDN, ¿es algo que tú recomiendes? ¿Algo que a lo mejor veas que es muy positivo, que aplicamos en los negocios y no lo estamos haciendo? Pues, a ver, yo creo que procedimentar, lo primero, ¿qué pasaría si tenemos un ataque de denegación de servicios? Si tenemos un robo de datos, eso es vital. Sobre todo porque si procedimentamos qué pasa, alrededor de ese qué pasa, pues, entiendo que cosas que tendríamos que hacer o que deberíamos hacer siempre. Vamos a comprobar que tenemos una política de copiar de seguridad correcta. Vamos a comprobar también que tenemos una política de actualizaciones de nuestra plataforma, que esté de acorde a las necesidades de esa plataforma para evitar potenciales vulnerabilidades. También vamos a procedimentar, en un momento dado, cómo funciona nuestro cortafuegos. O sea, cómo funciona, no solo el cortafuegos, sino las capas que tengamos de seguridad por encima y por debajo. Y vamos a registrar todo lo que pasa. Porque, muchas veces, no está en que estemos protegidos, sino en que también podamos consultar el histórico de cuántas veces han intentado hacernos algo. Y, en base a eso, también tomar decisiones para futuro. Porque, igual, nunca nos entran, pero yo qué sé, igual, continuamente nos están atacando con un tipo de ataque, con un dedo ese, o intentando reventar los PHP que tenemos, o los ASP, o los Java, o lo que sea. Pues, igual, si vemos que continuamente están intentando eso, pero nunca lo consiguen porque estamos siempre al día, pues, igual hay que meter medidas de control adicionales. No vaya a ser que algún día, dado que siempre están haciendo lo mismo, lleguen a conseguir reventar algún punto de la infraestructura o del software que estamos utilizando. Claro, y, como siempre, la información es clave, que te permite adelantarte a más cosas. Claro, luego, por ejemplo, utilizar VPNs para conectar a lo que son sistemas de gestión, a paneles de control internos. Yo creo que eso siempre es básico, ¿no? Es lo típico. O sea, tienes un comercio electrónico en el que facturas millones y utilizas, me da igual que sea Magento, que sea PrestaShop, que sea WooCommerce, ¿no? Y coges y colocas la administración en una IP pública. O sea, yo creo que ahí un básico sería, llévate la administración, siempre que sea posible, yo diría que siempre es posible, llévatelo a una IP privada que obligue a acceder por VPN para entrar a la gestión de esa tienda. O sea, de forma que minimizas un punto de entrada. El atacante, cuando intente atacar, nunca va a poder entrar a la administración o le va a costar mucho más porque no está pública, está en una red privada. Claro, tiene todo el sentido. Oye, con esto que has dicho, ¿hay CMS o plataformas más seguras que otras o todas tienen el mismo nivel de problemas? Yo diría que todas son igual de inseguras. Al final lo importante es, aparte de estar actualizado y estar siguiendo un poco, pues, qué pasa con la plataforma que estés utilizando, pues, utilizar, cuando utilizas plugins o add-ons, que estos sean seguros, o si los desarrollas tú, que estén bien securizados, incluso, pues, hay que pasarles el control de un tercero, pasarle el control de un tercero. Pero al final, yo creo que la clave es estar actualizado. Es que muchas veces, cuando oímos que han hackeado una tienda online o que han hackeado un WordPress o cualquier plataforma, muchas veces no lo han hackeado porque el proveedor fuese inseguro o porque el cliente tuviese algo mal, sino simplemente es porque quien tenía que actualizar, no actualizaba. Claro. Y es muy típico, o sea, estar con una tienda online, con una versión de, voy a poner el ejemplo de Magento, ¿no? Con una versión de Magento de hace seis años sin actualizar, porque todo funciona, ya, pero todo funciona. Pero han salido multitud de potenciales problemas durante esos seis años que deberías haber ido corrigiendo y no dejar ahí de la mano de Dios hasta el día que llega alguien y lo revienta y te hace daño. No, toda la razón ahí. Yo creo que otra cosa que a veces pasa es que tenemos como una falsa sensación de seguridad. A lo mejor tenemos un negocio muy pequeño o de un sector poco atractivo que dices, oye, ¿quién me va a atacar? ¿Podemos estar tranquilos y seguros en esas situaciones de que no nos van a atacar? Yo creo que cualquier sitio, por pequeño que sea, es susceptible de ser atacado. Sobre todo, ten en cuenta que muchas veces los ataques simplemente están buscando demostrar que pueden hacer algo. A veces igual ni te hacen nada, simplemente entran, te borran todo o te utilizan para enviar spam, pero no buscan ningún otro fin. Llevo tiempo sin verlo, pero vamos, es muy típico cuando te hackean una página web y pones hackeado por... Lo único que estaban haciendo era demostrando que había un problema ahí, que han entrado, lo han reventado, han puesto su cartel y ya está. Eso es lo mejor que te puede pasar. Lo peor es que entren y te cifren todo lo que tienes, que no tengas copia de seguridad y te puedan pedir un potencial rescate. Además, normalmente en criptomoneda, para darte la clave de descifrado de esa información. ¿Y vosotros que tenéis mucho tipo de negocio, veis que hay tipología de negocio que reciben mucho más ataques que otros? Pues normalmente, esto es más por estudios que por información nuestra, normalmente los negocios que más ataques suelen recibir siempre están relacionados con dinero. Banca, comercio electrónico, porque muchas veces en los comercios electrónicos se manejan tarjetas de crédito o se manejan datos personales. Diría que quizá comercio electrónico y banca son de los que más suelen sufrir los ciberataques. Porque al final lo que busca el hacker es que si consigue tarjetas de crédito, pues puede comerciar con ellas o puede intentar hacer cosas con ellas. Claro. Y también relacionado con todo esto, ¿cuál ha sido la situación o situaciones que tenga cabeza más complicadas que tú hayas visto? No empresas concretas, pero ¿qué situaciones que tú hayas dicho? Oye, es que esto puede llegar a pasar perfectamente si no tienes cuidado. Recientemente casos que me han contado de primera mano, no que los hayamos vivido nosotros directamente, pues es los típicos casos de cifrados de información en una empresa. O sea, el no tener correctamente cerrado determinados sistemas que te entran en un momento dado, que pueden entrar por muchos sitios, te cifran toda la información y, bueno, en ese momento estás vendido. Porque imagínate, te han cifrado tu sistema de contabilidad y dices, ¿ya la que hago? Te piden un rescate para poder descifrarlo. Y, claro, ahí lo primero que se dan cuenta de muchas empresas es, tenemos copia de seguridad. Quien la tiene, digamos que casi se salva, ¿no? Porque dice, bueno, que tengo una copia de ayer. Bueno, pues restauro la copia de ayer, miramos dónde está el problema y hay que ir corriendo. Pero mucha gente no tiene copia de seguridad. Y luego, casos más antiguos de mi primera empresa, pues sí, de tener ataques de denegación de servicios súper bestias, ¿no? Pues, por ejemplo, me acuerdo cuando teníamos servidores de juegos, te hablo año 2000 y pico, alojados servidores de juegos de compañías, y las compañías de servidores de juegos, entre ellas, sobre todo las que estaban ubicadas en otros países, China y cosas así, se dedicaban a atacar a otras compañías de juegos para que no pudiesen dar servicio. Entonces, de repente, tenías una infraestructura y te veías que el cliente tenía un giga de ancho de banda, dos gigas de ancho de banda, y estaba todo copado. Pero ya no es que estuviese copado, sino que en aquel entonces, como la capacidad de red de todo el mundo era menor, eran capaces hasta de saturar el proveedor entero. ¡Ostras! Y era un follón. A ver, a día de hoy también podrían conseguirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que a día de hoy las capacidades con las que contamos la mayor parte de proveedores son muy, muy amplias. Vale. Y, oye, para, sobre todo, te iba a pedir ahora consejos, pero orientados a los gestores de los negocios, ¿no? Al final, gestores de negocios digitales que mejor no tengan tanto conocimiento de infraestructura, pero ¿qué le recomendarías tú, no? ¿Qué cosas tener en cuenta y qué cosas preguntar a su equipo para asegurar que tiene el nivel de ciberseguridad adecuado? Pues, a ver, yo creo que lo primero es, si no tienes un equipo, pues que, o bien, que des el equipo o que recurras a una empresa externa que te pueda ayudar en ese tipo de labores, ¿no? Porque si lo haces tú y no tienes experiencia, al final siempre te vas a dejar cosas fuera. Y lo más importante, pues, es lo que decía antes, yo creo que hay que hacer procedimientos para tener claro cómo tenemos que mantener nuestra empresa segura. Pues, hay que empezar por el, si tenemos copias de seguridad y qué política de copias tenemos, pues, para saber cuántas copias guardamos y durante cuánto tiempo, también saber el tiempo en el que somos capaces de restaurar una copia, porque no está en tener copias de seguridad, está en que si tenemos un comercio electrónico y nos quedamos sin operar porque nos han hackeado la página web, ¿cuánto tiempo tardo en volver a estar arriba? Porque igual si tardo mucho, estoy perdiendo mucho dinero. O mi imagen se está viendo realmente afectada, ¿no? Y luego va a ser un problema a la vuelta, a funcionar, ¿no? Y luego el hecho también de estar actualizado, de la plataforma que utilizamos, que esté correctamente actualizada a la versión que corresponda, ¿eh? No tiene por qué ser siempre la ultimísima, ¿no? Pero es una versión que sepamos que, en cierta medida, es lo más segura posible. Y luego, a la hora de elegir nuestro proveedor de hosting, nuestro proveedor de cloud, pues, conocer un poco qué medidas aplica este proveedor, pues, cómo está de preparado para cuando viene un tipo de, un problema de este tipo, pues, cómo va a actuar o cómo no va a recomendar actuar. Vale. Tener al menos esa conversación, ¿no?, con el proveedor, que supongo que muchas veces ni se tiene. Sí, yo creo que es muy importante. También es cierto que depende de la escala del cliente, ¿no? Pero es muy típico estar hablando con un cliente grande que necesita alta disponibilidad en su sistema y que si nadie le dice que lo necesita y que tiene que desplegar, pues, imagínate, balanceadores, 30 balanceadores, eso, ¿no? Pues, no lo hace y igual lo necesita. Y hacer ese tipo de cosas lo que te provoca es que si eres susceptible de ataque, si los tienes y tienes una infraestructura altamente disponible, en un momento dado tienes un ataque y puedes empezar a controlarlo por puntos. Claro. Tiene toda la lógica. Oye, David, ya para acabar, si a alguien le está interesando todo esto, ¿dónde pueden contactar contigo y dónde te pueden seguir? Pues, bueno, en mi empresa, evidentemente, en stackscale.com. Y luego, bueno, pues, soy también bastante activo en Twitter, me podéis encontrar en arroba Carrero. Y, bueno, si alguien quiere mi email o mi teléfono, es relativamente fácil de encontrarlo, ¿no? O bien contactándome por las redes, escribiéndote a ti o accediendo a la página de stackscale y llamando, preguntando por mí. Perfecto, David. Muchísimas gracias por este repaso. Y, desde luego, sois un proveedor en el que hay que confiar, bueno, que confiamos mucho, así que sois muy potentes. Y mola escuchar todas estas cositas de ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gordi. Gracias.